El alcalde de Canzón Guatemala, nosotros pues estamos emocionados también por lo que estamos haciendo pero el hecho de estar aquí en Ecuador hemos venido a adquirir mucho conocimiento realmente es envidiable lo que ustedes están haciendo, yo lo que les digo es que vamos a apoyar esos procesos tanto aquí a nivel nacional como también tal como tú lo decías es interesante que vayamos fortaleciendo la administración pública a través del intercambio de conocimientos entonces de mi parte pues muy impresionado por lo que ustedes están haciendo y a la vez también mi saludo al señor alcalde del municipio y esperamos pues tener la oportunidad de seguir intercambiando posteriormente así que muchas gracias y de verdad un saludo para ustedes Ya listo, ok. Estamos a las órdenes, como ya les dije, si ustedes se veían, vamos para allá solamente le susto al alcalde, ¿dónde están? Sí, bueno, la gran ventaja que ustedes tienen es que hay un impulso a través del gobierno central cosa que lamentablemente nosotros no tenemos en Guatemala. En el caso de Canzón pues a través de sus recursos propios pues ha hecho todo lo posible en avanzar en el tema de tecnología y en esta ocasión pues es muy satisfactorio, es un incentivo para nosotros el haber obtenido el premio patrimonio electrónico sin el apoyo de nuestro gobierno central, pero vamos avanzando y yo creo que también puede ser un ejemplo tanto a nivel latinoamérica como a nivel mundial entonces estamos ahí pendientes y qué bueno que podamos intercambiar a los consejos Una consulta, compañero, para ustedes, para el gobierno y los que están presentes ¿qué factibilidad existiría o podría haber, no sé si la constitución de ustedes me advertí, que ustedes directamente como municipalidad hagan algún convenio con el Ecuador para que de esta manera se pueda implementar el sistema de gestión documental en su localidad? Considero que es un proceso un tanto complicado, se debe, como un ejemplo a Javier, nosotros hemos tratado de tener eco, hemos buscado los espacios con nuestra vicepresidente Guatemala con el presidente y hasta hoy día no hemos tenido la respuesta. Igual lo compartíamos el día de ayer la asociación de municipalidades, la ANAM en Guatemala con el director ejecutivo Gerson le hemos planteado estos temas, de igual manera pues no ha tenido resultado entonces yo creo que el proceso en Guatemala es un poco más lento pues esperamos que exista una reacción de parte de ellos pues lo decíamos de manera así en broma el apoyo también hacia digamos funcionarios de otros países para que en reuniones por ejemplo presidenciales, ministros que pudieran plantearle desde aquí de otro país hacia nuestros funcionarios de nuestra ciudad entonces pues nosotros esperamos que aunque sea proceso, sea lento pero que nosotros hayamos dado el primer paso, pues que eso repercuta posteriormente.